lo que podemos ver es que el término de dependencia alimentaria a nivel nacional, que es más o menos el 20%, podría llevar a pensar quizás de que todavía es muy bajo, como se categoriza como mediano, medianamente vulnerable. Sin embargo, en los últimos 60 años, lo que se ha visto es una tendencia bastante creciente. En los años 60, esta dependencia estaba alrededor del 5%, y según los últimos años, está alrededor del 20%. Entonces, se ha multiplicado en las últimas décadas, y principalmente en rubros alimentarios que son muy sensibles para la población, principalmente pobre del país. Como bien comentaba Jordi, en el caso de los cereales, hay una tendencia al alza, y particularmente en el trigo, que prácticamente somos totalmente dependientes de ese cereal, de la importación de la harina de trigo. Y lógicamente, lo que ve la población, pues es el impacto en sus bolsillos, directamente en su economía. En los precios del pan, y todos los derivados que tengan que ver con el trigo. Otro elemento, otro producto importante, también muy sensible para la canasta familiar, son los aceites, que también hemos visto que ha sufrido bastantes incrementos, a raíz también de los conflictos que se han dado a nivel internacional, y principalmente el último. En el caso de Rusia y Ucrania, entre ambos, representan el 60% de la oferta mundial de ese producto, no hay aceite de girasol. Lógicamente, lo que pase a nivel geopolítico va a afectar también nuestras economías por el canal de importación. El segundo comentario que quería exponer aquí es el tema de los índices de precios mundial, que también presentó Jordi, a nivel desagregado. Y que lo que podemos ver es, podemos ir un poco más atrás, es que a partir de la década de los 90, hasta la primera década de este siglo, había una tendencia más o menos estable de los precios a nivel mundial, los precios de los alimentos, lo cual había conllevado a que las agendas en materia alimentaria no se toquen de la mejor manera, había más o menos un clima de optimismo, porque también durante la segunda mitad del siglo pasado, se habían logrado avances importantes en la reducción del hambre a nivel mundial. Sin embargo, a raíz de la crisis de precios del 2006 en adelante, hemos visto que ya hemos entrado a una nueva normalidad de precios altos, y es lo que llaman los altos funcionarios de agencias internacionales, y esta nueva normalidad de precios altos, no sabemos en qué momento se va a doblegar, es decir, que podemos estar varios años todavía en esa tendencia, y eso lógicamente va a impactar directamente sobre las poblaciones de menores recursos, por el lado del acceso. Ahora, muchos factores entran en juego a nivel mundial, porque estamos hablando de sistemas alimentarios, y el Perú está conectado a ese sistema alimentario mundial, pero hay principalmente dos factores que son totalmente pertinentes en este caso, uno es la inestabilidad climática, que bien mencionó Jordi, y el segundo es la dependencia energética. Sabemos que nuestro país no es productor neto de petróleo, sino que somos importadores netos, porque más del 50% lo importamos desde fuera, entonces eso genera totalmente una dependencia de la volatilidad internacional de precios, y como bien sabemos, prácticamente el sistema agrario nacional depende mucho de este commodity, principalmente por el tema de la fertilización química, como ya habíamos visto el año pasado, todos los temas relacionados a la importación de uria, pero también porque es una variable que impacta directamente en la comercialización, en el encarecimiento de los transportes, que también están anclados directamente al precio internacional del petróleo, y finalmente también la industria alimentaria. Entonces, por ese lado tenemos bastante repercusión, en el tema de la oferta alimentaria y la seguridad alimentaria a nivel nacional, por estos dos elementos que vienen impactando directamente sobre la producción, no solamente a nivel nacional, sino también en muchos otros países agrarios. Finalmente, un tercer comentario es acerca de lo que también sostuvo Jordi, un problema muy importante que está afectando la seguridad alimentaria nacional y tiene que ver con el estrés hídrico. Lamentablemente hay algunos productos también del mercado exportable que también impactan directamente, y todas las obras de irrigación que han estado destinadas también a este sector para tratar de subsidiar, también generan el estrés hídrico. Ahora, pero yo añadiría a este problema también, otro problema que quizás es necesario también visibilizar, y es la degradación, no solamente a nivel ambiental, sino también de los suelos. Y justamente Eusebio mencionaba este problema de la salinización, y la dependencia de químicos, y efectivamente el uso indiscriminado de estos insumos modernos está terminando por degradar el principal factor de producción a nivel mundial, que son los suelos. La última encuesta nacional agraria a nivel nacional muestra que alrededor del 2% de los productores agropecuarios hizo análisis de suelo, que son más o menos unos 44.000 de más de 2 millones. Entonces, ¿qué nos muestra esta cifra? Que lamentablemente no hay una supervisión a nivel familiar, y no hay un acompañamiento por parte del Estado, una política pública que permita también reducir ese exceso de uso de insumos modernos, insumos químicos que también están terminando por degradar este factor productivo tan importante, y lo cual puede tener repercusiones no solamente en el corto plazo, sino sobre todo en el mediano y largo plazo. A la luz de esas proyecciones que mostró Jordi, de la necesidad de la ampliación de la producción para tratar de cubrir una mayor demanda hacia el 2050. Finalmente, ¿qué desafíos hay en el corto, mediano y largo plazo? Creo que uno de los principales desafíos es concientizar de todos estos problemas, y la verdad que este diagnóstico es un gran primer paso. No solamente el tema alimentario, digamos, solamente se remite a un problema de la producción agropecuaria, sino también está interconectado muchos otros problemas, tanto como el cambio climático, como el problema ambiental en general, los cambios demográficos, como bien sostuvo Jordi, el panorama geopolítico mundial, pero también todo el sistema económico, que ha estado presente en las últimas décadas, y que en los últimos años ha mostrado un decaimiento, sobre todo en las tasas de crecimiento que están más o menos estancadas a nivel mundial. ¿Y qué es lo que genera este principal problema? El problema, perdón, la pobreza, ¿no? Hay un estudio del Banco Mundial del año pasado para el caso peruano, en el que se analiza precisamente de qué depende la reducción de pobreza a nivel nacional, y lo que destaca el estudio es que alrededor del 85% de la reducción de pobreza se debe al crecimiento, y solamente el 15% a políticas de redistribución. Y es importante resaltar eso porque lamentablemente la priorización de las políticas en el sector agrario nacional han estado por el lado de la redistribución, y no tanto en cambios de mediano o largo plazo. Y es por eso que también los niveles de pobreza en el sector agrario principalmente son bastante altos, ¿no? Y también en general en el sector rural. Entonces, como mencionaba Eusebio, hace falta todavía políticas de más largo impacto, y que traten de cambiar esta estructura, digamos, de presupuesto que se ha venido dando durante los últimos gobiernos, y que han estado orientadas más que nada en el corto plazo, y que inclusive en algunos casos, como fue el caso del año pasado en las políticas para tratar de ayudar a las familias que no habían podido comprar fertilizantes químicos, en el caso del Fertiabono llegó bastante tarde, varios meses tarde, cuando en otros países habían actuado de manera un poco más rápida. Entonces, incluso en el corto plazo también estamos fallando. Y eso evidentemente no solamente impacta sobre la seguridad alimentaria nacional, sino también de las propias familias que se dedican a estas actividades agropecuarias en el país, ¿no? Y como hemos visto, según las cifras, pues, se está deteriorando las condiciones de vida, y también la alimentación, ¿no? Hemos podido ver también que según los resultados del INEI, la población que pasa hambre, ¿no? En medida como el déficit calórico también ha aumentado, ¿no? La población de niños que están sufriendo anemia también ha aumentado, ¿no? Y prácticamente uno de los drivers que ha conducido es el deterioro económico, la pérdida de capacidad adquisitiva que ha tenido durante los últimos dos años la población, y que ha prolongado los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida a nivel nacional.